Hola, ¿cómo están? Aquí están los especiales que va a tener Ritey y este es para el 20 de agosto al 26. Vamos a tener varios especiales de compra uno recibe el segundo gratis. Recuerden que el primer producto les va a salir a precio regular y el segundo les va a salir como si cuesta cero. Y así es como se va a mirar en el recibo. Tenemos este especial en productos de Viva, Cardinal y Kleenex. Son paquetes grandes. Compra uno recibe el segundo al 50%, más aparte con la compra de 20 van a recibir 500 puntos. Así que solamente les va a contar el precio del primer producto. Normalmente están un poco caros esos porque son los paquetes grandes. Parece que están como a $16 dependiendo en qué producto compres. Obviamente Kleenex sale un poquito más barato. Así que lo mejor será que combinen ya sea un paquete de servilletas con Kleenex o un paquete de papel de baño con Kleenex. Y van a ser cuatro productos en total. Dos cajas de Kleenex y dos productos grandes de papel para poder llegar a la meta de los 20. Ya que en Ritey si les faltan por lo menos un centavo, no les van a dar los puntos. Y como están en compra uno recibe el segundo gratis. Les va a salir a muy buen precio. Tenemos cupones de Cardinal. Revisen el Smarties del 30 de julio. También llegaron cupones para Viva. Así que si les gusta esa marca, ya que tiene muy buenas servilletas, aprovechen esta especial en Ritey. Todos estos productos compran uno recibe el segundo gratis. Así que son bastantes. Productos de regreso a clases. Vamos a tener varias tarjetas de regalo de esta parte, Beth, Bath & Beyond. Si ustedes compran en esa tienda o piensan que van a comprar en el futuro, les recomiendo comprar la tarjeta. Recuerden que las tarjetas de regalo nunca se expiran. Y normalmente no tienen que pagar para activarlas. Solamente lo que es Visa o MasterCard tienen que pagar la activación. Pero en este caso, esta tarjeta compra 50 dólares y van a recibir 800 puntos, que son 8 dólares, límite de 2. Así que pueden comprar una sola tarjeta de 100 para recibir los 1,600 puntos. O también American Eagle o Bass Pro Shops, también lo pueden hacer. Compra 25 recibe 500 puntos. Recuerden que estamos a 4 meses de Navidad. Así que si compran regalos navideños y algunas de esas tiendas son sus preferidas, les recomiendo comprar la tarjeta de regalo, ya que se están ahorrando un poquito extra. Aparte de los cupones que pueden usar en esas tiendas. En restaurantes tenemos Brinkers, que incluye chilis. Que son básicamente lo mismo. Perdón. Son básicamente lo mismo, nomás que esta incluye otros restaurantes. Me parece que estos son italianos. Con la compra de 25 van a recibir 500 puntos. O Hotels.com o Cheap Tickets, digo Southwest. Donde es la hora línea, si ustedes viajan con Southwest. Compra 50 recibe 800. Así que con la compra de 2 sería compra 100, recibe 1,600 puntos. Algunas extensiones. Papel para imprimir cupones. Si ocupan papel, 2.99 van a recibir 100 puntos. Haciéndolo 1.99, límite de 2. Estos útiles a 59 centavos. Normalmente no compro muchos útiles en Rite, ya que puedo encontrar mejores precios en otras tiendas. Aquí tenemos los chocolates. Estos son los chocolates regulares. Así que van a estar a 49 centavos si les gusta el dulce. Es un buen precio por sí solo, especialmente por los Snickers. Que normalmente valen a 1.99 cada uno. Así que muy buen precio. Así que como que ya presiento que si voy a estar comprando algunos chocolates. También para dulces de sabor de frutas. Están los Mentos. Tienen de diferentes sabores dependiendo en cuáles les gustan. 4 por 2 dólares van a recibir 100 puntos. Haciendo 4 rollos por 1 dólar o 25 centavos cada uno. Es límite de 2. Así que pueden comprar 8 productos en total. Muy buen precio. Las gomitas. Compran o reciben el segundo gratis. Tenemos aquí algunos productos de comida y bebida. Tenemos las sodas 99 centavos. Que es un precio regular. Pero es mejor precio de lo normal. Ya que normalmente está como 1.29. En cuestión de productos de belleza. Tenemos estas especiales. Cerefeo y Differing. Comprador CB500. Van a estar a precio regular. Pero si tienen ustedes el 20% de descuento en la tienda. Automáticamente se va a aplicar. Y saben que si va a servir. Porque no tienen precio de descuento. Hay cupones que llegaron en el periódico del 13 de agosto. Para Cerefeo. Así que pueden combinar esos cupones con esa marca. Y es una de esas marcas que es un poquito también más cara. Porque alivia mucho la piel. Eso sé que es para muchas personas la única crema que van a comprar. En cuestión de productos como estos. Esta especial compra 20 recibe 500 puntos. Todos estos productos van a estar compra uno recibe el segundo al 50%. Así que pueden mezclar lo que ustedes quieran. Incluye productos para la piel. Desodorantes. Productos para el baño. Y son todas estas marcas. Normalmente todas estas marcas tienen reembolsos en Saving Star. Pero últimamente como que no nos están dando muy buenas especiales. O reembolsos en las aplicaciones de celular. Pero de todos modos hay que tener fe de que nos van a dar algo. Pero si revisan en el web plan del 6 de agosto. Tenemos cupones para básicamente todos estos productos. Pero creo que se van a vencer el domingo. Así que si quieren hacer este especial. Van a tener que ir el domingo para poder usar sus cupones. Yo no creo hacerla especial. Si es que no tenemos muy buenos reembolsos. Ya que yo tengo básicamente todo lo que está aquí. Y no ocupo más. Así que si no me sale a muy buen precio. No lo voy a comprar. Pero si ocupan los productos. Obviamente cómprenlo. Porque tampoco no está mal el precio. Aquí está este cupón de Writers de 4 dólares. Recuerden que los cupones en Writers sí los tienen que cortar. A comparación de Walgreens. Que solamente se lo muestran. En Writers todavía tienen que cortar los cupones. Porque todavía no sabemos qué sistema van a implementar. Ya que pudieron comprar algunas tiendas de Writers. Pero también revisen que van a recibir un cupón de 6 dólares de fabricantes. Y que van a tener 10 dólares de descuento en dos tintes. Más aparte si tienen un descuento en la tienda con su tarjeta. Van a recibir este descuento también. Estas especiales son especiales del mes. Que van a terminar el 2 de septiembre. Y son límite de 4. No recuerdo si son la misma especial o son distintas. Pero digo o no. Obviamente no son la misma especial. Porque los puntos son diferentes. Así que cada una es límite de 4. Esta es compra 12 recibe 400. Y esta es compra 25 recibe 500. Algunos cosméticos. Se me hace muy raro que Physicians Formula ya no tenga las mismas especiales que tenía antes. Esta compra 15 recibe 600. Y compra o no recibe el segundo gratis. Antes recibíamos todos estos productos gratis. Porque la verdad mucha gente no los compraba. Pero ya no. Como que ya no les importa danos tanto el descuento. Garnier Whole Blends. Vamos a recibir cupones de 2 dólares. Así que si usan 2 cupones. Van a pagar 3 dólares de su bolsillo. Haciendo cada botella 1.50. Si quieren comprar este producto. Mejor les recomiendo que vayan a CVS. Donde les van a salir a 50 centavos cada uno. Tres Amé. Tenemos algunos productos de 4.99. Y otros de 2 por 9. Comprado recibe 200 puntos. Esta es una especial del mes. Que empezó el 30 de julio. Y va a terminar el 2 de septiembre. Tenemos algunos cupones. Para Tres Amé. De compra 1 recibe el segundo. Gratis. Como pueden mirar. Este shampoo dice Expert. Así que estoy creyendo. De que va a estar incluido la línea experta. Ya que no especifica aquí. Cuáles shampoos van a estar incluidos. Pero ese cupón lo pueden encontrar. En el Replan del 6 de agosto. Y es de compra. Uno recibe el segundo gratis. O si usan un cupón. Con la compra de dos de aquí. Se van a ahorrar 4.50. Van a pagar 4.50 de su bolsillo. Y van a recibir 200 puntos. Haciendo su precio final. 2.50 por los dos. O 1.25 cada uno. En CVS salen a 1 dólar cada uno. Pero depende donde tienen mejor suerte en encontrar los shampoos. Así que ahí tienen una especial. Como que no. No estoy muy contenta con las especiales. Otra vez en Rite It. A veces nos emocionan mucho con tantas especiales. Y a veces. Como que no. Pero sí. Si ustedes tienen bebés. Les va a gustar mucho la especial que tiene Rite It. So bueno. Huggies y Pull Ups. Van a estar a 8.49. Y con la compra de 30. Van a recibir 1.000 puntos. Este es un especial del mes. Que va a terminar el 2 de septiembre. Así que. La especial no es límite. En cuántos productos pueden comprar. Sino en cuántas veces van a llegar a 30. Para recibir 1.000 puntos. Como es límite de 4. Van a multiplicar 4 por 30. Quiere decir que pueden comprar 120 dólares. En productos. Y recibir 4.000 puntos. Así que son 40 dólares en puntos. Así que. Por sí sola. Es una muy buena especial. Más aparte. La próxima semana. Van a estar poniendo los productos. También las toallitas. En especial a 8.49. Más aparte. Hay una promoción. De la máquina de Catalina. Así que. Ustedes que compran. En otras tiendas. Que tienen la máquina de Catalina. Aquí en Los Ángeles. La verdad. No tenemos otras tiendas. Populares. En otras partes de Estados Unidos. Que tienen productos muy baratos. Así que. En cuestión de supermercados. Tenemos por ejemplo. Albertsons. Otras tiendas. De comida. Así que. No tenemos. Muchas tiendas. Con esa máquina de Catalina. Excepto por Rite Aid. A veces me han comentado. Que sale mejor. En ciertas tiendas. Pero la verdad. No tengo esas tiendas. En mi área. Así que no puedo hacer las compras. Pero si tienen un Rite Aid. Les recomiendo hacer la especial de Huggies. Si ocupan los pañales. Van a comprar. Cuatro paquetes de Huggies. Sería un total de $33.96. Si tuvieron. No sé si todavía está disponible. Pero estaban disponibles. Los cupones de dos dólares. En coupons.com. Y esos cupones de dos dólares. Son en Huggies. Ahora. Si no tienen esos cupones. Revisen la página. De internet de Huggies. O si no. También está anunciado. Que nos van a llegar cupones. De unos cincuenta. Pero no todas las regiones. Van a recibir. Ese cupón. De tres. Digo de unos cincuenta. Así que. Traten de buscar. Si tienen los cupones de Huggies. Porque les puede salir. A muy buen precio. So van a ser. Por ejemplo. Si tienen cuatro cupones. De dos. Van a usar los cuatro cupones. Van a pagar. De su bolsillo. Veinticinco. Noventa y seis. Van a recibir. Estos mil puntos. Que vienen aquí. Más aparte. Van a recibir. Los siete dólares. En el cupón de Catalina. Por haber comprado. Treinta dólares. En productos. En esta ocasión. De Huggies. So al final. Sería un precio final. De ocho dólares. Con noventa y seis. Centavos. Por cuatro paquetes. De pañales. Que viene siendo. Dos veinticuatro. Cada uno. Así que. A ustedes. Que tienen bebés. Saben que ese es un buenísimo. Precio. Para pañales. Yo la verdad. No tengo necesidad. Y la verdad. No sé a quién dárselos. Así que. No voy a estar haciendo la especial. Pero aprovechen. Ahora. Recuerden. Que tienen que comprar. Todo a la misma vez. Tienen que comprar. Los cuatro pañales. Los cuatro paquetes. O si no. Pueden comprar tres. Y comprar. Por ejemplo. Un paquete. De toallitas. De Huggies. Para completar la especial. Porque en Riding. Para recibir. O en cualquier otra tienda. Para recibir un cupón de Catalina. Tiene que ser todo. En la misma transacción. Ya que la máquina de Catalina. No sabe exactamente. Qué tarjeta. Está registrada. Con esta compra. Así que. Compren todo. La misma vez. Terminen la especial. Ahora. Si no les importa. Recibir este cupón de Catalina. Y solamente. Quieren hacer la especial. De Riding. De comprar. 30 recibe mil. Pueden hacer. Cuantas transacciones. Quieran. En diferentes días. Del mes. Hasta el 2 de septiembre. Y van a seguir. Acumulando. La cantidad. Hasta que lleguen. A los 30 dólares. Para recibir mil puntos. Así que. La única. El único requisito. Es para recibir. La Catalina. Compren todo. A la misma vez. Si tienen preguntas. Ponganmelo. En los comentarios. De abajo. Porque a veces. Sé que. Hablo un poco. Rápido. Y no me entienden. Pero. Ojalá. Me hayan entendido. Un poco. Lo que les. Conté apenas. Check. Vamos a recibir. Cupones de 3 dólares. En el periódico. Del domingo. En el Smartest. Pero ya pueden ir. A coupons.com. Hay algunos cupones. Disponibles. También de 3 dólares. Y también. Este especial. Es especial del mes. Como ya les había. Mencionado. En unas semanas anteriores. Que también termina. El 2 de septiembre. Compra 20. Recibe 800. Todos los rastrillos. Pareces y cartuchos. Van a estar. A 4 dólares. De descuentos. Si el cartucho. Les vale. A 18 dólares. Cada uno. Les va a salir. A 14. Menos. El cupón de 3. Así que. Voy a estar revisando. Los precios. De mi tienda. Para ver. Si todavía. Tienen las últimas. Dos semanas. No han tenido. Rastrillos. Ya que. Yo tengo una tienda. De Ryder. Muy pequeña. Así que no tengo. Muchas opciones. Voy a estar revisando. A ver. Cómo me va a salir. Ya que me gusta. Comprar. El Shake Hydro 5. Que es un poco más caro. Pero es mejor calidad. Así que. Voy a estar revisando. O si no. Pueden comprar. La crema. Para rasurarse. De Edge. O Skin to Mid. De 2.99. Porque vamos a recibir. Cupones de 1 dólar. Y recuerden. Que el precio. Que va a contar. Hacia los 20. Es este precio. De arriba. Porque el cupón. No les va a afectar. Así que. Aquí les va a estar contando. 2.99. Hacia 20. En vez de 1.99. Y me parece. Que solamente. Como 2 páginas más. Estos productos. De la marca. De Ryder. Van a estar comprando. Recibe el segundo. Gratis. Con la compra de 2. Van a recibir. 200 puntos. El primer producto. Les va a salir. A precio regular. El segundo. Les va a costar. Cero. Y va a salir. En recibo cero. Así que. Van a recibir. 200 puntos. Con solamente. Pagar por un producto. Aunque lleven. Dos. No está mal. El precio. Para los. Puppy Pads. Que son. Como los pañales. Que les ponen. A las mascotas. Y esta. Esa es la última página. Tenemos. Estos productos. Van a salir. A 99 centavos. Después del cupón. De un dólar. Que dice. Que va a estar. En la página. De Ryder. De Low to Card. Y vamos a tener. Estas dos especiales. Son especiales. Distintas. Ya que son. Dos diferentes compañías. En esta ocasión. Es lo mismo. Básicamente. Compra 30. Recibe mil puntos. Solamente. Recuerden. Que cuando vayan. A hacer la compra. De asegurarse. Que tengan. 30 de estos productos. O 30 de estos productos. Ya que. Bayer. Y Aleve. No son de la misma compañía. Que Centra. More Advil. Pero para estos productos. También recibimos. Normalmente. Descuentos. O reembolsos. En Savings. Story. Ya que son de la misma compañía. Así que. Ojalá. Otra vez. Nos den muchos reembolsos. Para. Desea. Thermacare. Advil. Y lo bueno. De esos productos. Es cuando nos dan. Dos reembolsos. De la misma marca. Normalmente. Con que compren. Compren un producto. Les reembolsan. Los dos reembolsos. Así que. Estén pendientes. De Savings. Para estos productos. Más aparte. De los cupones. Que vamos a recibir. El domingo. En el periódico. Y bueno. Eso es todo. Para este video. Espero que disfruten. De su fin de semana. Y los miren. En el próximo. Adiós.